Dicen que penas no tengo, dicen que penas no tengo Porque mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran O es que sepan los que ignoran, o es que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquila, el silencio me aniquila Y me recogen y me tiran como una cosa perdida, como una cosa perdida Donde no se mantendrían, donde no se mantendrían Ni averigüen de mi vida, ni averigüen de mi vida ¡Un beijo! ¡Amazed! ¡Aplausos! ¡Un beijo! No sé cómo vivo yo, cómo vivo tan alegre, cómo vivo tan alegre Si el que vive como yo, ay, si el que vive como yo, ay, no sé cómo no se muere, no sé cómo no se muere Yo solo se hicieron, las dichas solo se hicieron, para el que nació feliz, ay, para el que nació feliz, ay Pero yo como infeliz, ay, pero yo como infeliz, ay, las dichas, desdichas, vuelo, las dichas, desdichas, vuelo Eso 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 Que la vida es la cumbiañera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!